Ante la falta de civismo de algunos habitantes quienes dejan sus desechos en lugares no permitidos, los vecinos de la avenida Tlauicole en Tlaxcala tomaron una medida drástica, atar y encadenar los botes de basura. Agarran y ven que están los cestos y agarran y llenan de basura y uno tiene que hacer la limpieza, entonces no se vale. O sea, nosotros no lo hicimos, los que pusieron, los amarraron son las personas que hacen la limpieza de acá de la colonia, porque también ellos tienen que venir y estar limpiando, juntar la basura que no les corresponde. Esta situación además de generar un problema de salud pública ha provocado molestias a comerciantes y transeútes. Los afectados denuncian que la acumulación de basura atrae plagas, malos olores y obstruye las alcantarillas, lo que agrava la situación durante la temporada de lluvias. Sí, sí me afectaba porque pues hay mucha mosca, mucha mosca en el ambiente y como yo vendo cosas de comer, pues sí hay que cuidar eso. Los perros rompen las bolsas de la basura y hay mucha mosca, muy cochino porque traen de todo en la bolsa de la basura. También tenemos problema con los jóvenes que se drogan, que se alcoholizan, que por las noches han llegado a incendiar esos cestos de basura o simplemente andan buscando entre la basura alguna cosa que les pudiera servir y dejan todo tirado en el piso, en la calle, en la banqueta. Y bueno, sí que es un problema. Entonces nosotros solicitamos mejor que sean retirados. En tanto, los transeútes hacen un llamado a la ciudadanía a ser más responsable con la basura, depositándola en lugares adecuados para evitar problemas de contaminación e inundaciones. Más que nada le pongan más atención a todo esto, porque pues sí, aparte del mal olor, contaminación ahorita por las lluvias, se tapan las alcantarillas y al rato ya sale agua que se botan y empieza, ahora sí que a oler más feo. Cabe destacar que esta situación no se limita a un solo punto, sino que se extiende a lo largo de toda la avenida, desde el Puente Rojo hasta el Centro de Convenciones, donde la mayoría de los cestos de basura han sido atados o encadenados por los vecinos. Para Coracid Noticias, Victoria Flores.